Pelota, la reya, para favor, en favor, el gato de vuelta y el empate, tiro, ¡Gol! 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 ¡Una redonda vale al 9, una redonda vale al 9, no una redonda de musa! Una redonda número 5, para que pueda, sacarse de encima un rival, para que pueda arquear el cuerpo hacia atrás y con surda. sacar un latigazo al caño derecho del arquero, ponerlo en la rotolera y decir que Quilmes está vivo, una redonda papá, una redonda papá, una redonda para papabone, una redonda para papabone, no una de musa, una número 5, eso pedía el 9 de Quilmes, con su jerarquía, con su fútbol, con su experiencia, con su ambición colgadora. Media vuelta y adentro, lo empata Quilmes, lo merece, no, pero la jerarquía de Pavone, papá, qué 9 tiene Quilmes, papá, dáse la redonda de una vez por todas a Mariano, Pavone, por él, empata Quilmes 1 a 1.